Usted cantele a las chicas de allá, yo le canto a las chicas de acá Me parece muy bien, me parece Bueno, vamos a cantar nosotros Acaricia mi ensueño, el suave orgullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantor Ella tienta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que en la lana se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán, dirán que ya eres mía Y locas las contarás, se contarán tu amor La noche en que me quieras Desde la sol del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Marandido en tu pelo Lo cierra la curiosa En verdad Que eres mi amor Que eres mi amor El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el panantial Traerá quieta la brisa el rumor de melodías Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor No habrá más que armonía Florecerá la vida No existirá el dolor La noche en que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Paranido en tu pelo Luciérnagas muriosa En verdad Que eres mi consuelo Señoras y señores Nelson, Felipe Román de Cássul Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias